Después de una larga noche, se viene el amanecer, después de una cruz tormenta, siempre brilla el sol, no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista, ha llegado el momento de la liberación. Saca la canasta del pan Nicolás, que la gente tiene hambre, saca la canasta del pan Nicolás, que la gente tiene hambre, saca la canasta del pan Nicolás, ya la gente no te quiere más. Después de una larga noche, se viene el amanecer, después de una cruz tormenta, siempre brilla el sol.